Eh, eh, le, 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 le voy a decir a su esposa lo malo que es un su... Eh, que, que es usted Ah, jajajaja ¿Tú crees que vas a poder conmigo diciéndole eso a mi esposa? Estás muy equivocado, niño Pero yo le voy a decir, ¿dónde está? Ah, tú entra a mi casa Y vas a tener una cita muy personal con ella Jajaja, entra En serio, le voy a contar todo Tú entra, niño Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ay, morita ¡Despierta, morita! ¿Qué me pegas? ¿Por qué me despiertas así? ¿Qué tú...? Es que tú tienes un sueño muy profundo Míralo ¡Hala! ¡Una paloma! Una paloma, dale de comer ¡Dale, palomita! ¡Entra, entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya vi atrás un perico increíble! ¿Qué clase de jungla es esto? Cerramos, cerramos ya ¿Ya qué quieres? ¿Por qué me levantas así? Pues porque tengo hambre Tenemos que cocinar ¿Pero qué quieres? ¿Me levantas para que tenga que cocinar? ¿Qué estás pasando? ¿Qué pasó? Se lo metió el perico Venga, pasa Yo no voy a cocinarte nada Tú me vas a cocinar lo que tiene el desayuno Estoy diciendo que tenemos que cocinar Ahora, ahora, ahora Ahora se bajó la paloma aquí Esa paloma me da miedo Está en todos los capítulos Ay, por la paloma ¡Maldita! ¡Murita! ¿Qué quieres que te haga de comer? A ver, yo quiero de desayuno Tocino Huevos revueltos Un juguito de naranja Yogurt ¿Cómo se hace eso, Murita? No sé, me lo preparas Yo te espero Aquí Yo no se hace eso No, me vas a hacer mi desayuno No, no Me vas a hacer mi desayuno Ayer yo lo hice Antes de preparar eso Te quiero preguntar algo ¿Qué me quieres preguntar? ¿Ahora qué? Pero yo tengo hambre ¿Por qué no me preparas? Inspírate Mírame, mírame Somos una casa de aves, ¿no? No somos un zoológico Especialmente por ti Mírame, mírame Yo soy un dinosaurio Yo estoy extinta Tú eres un gordito rico ¿Vas a mirar o qué? ¡Te estoy mirando! Te quiero hacer una pregunta, Murita Ayer cuando estabas jugando Con el hijo del vecino Los noté muy juntos Pues es que me cae muy bien Entonces, ¿cómo no iba a estar junto a él? Si es que me llevo muy bien Es muy divertido Ahí hay algo, Murita ¿Cómo que ahí hay algo? No, no seas tonto Solamente que es muy divertido Entonces, si esa alguien es divertido Obviamente voy a pasar el rato con esa persona Pero, ¿sabes qué pasó? Algo más raro ¿Qué pasó? Timo estaba celoso ¿Qué? ¿Va a estar celoso? Claro que no Sí, sí, sí No, no estaba celoso Escúchame, escúchame ¿Qué? ¿Te acuerdas que tú te quedaste acá abajo jugando con el hijo Y yo me fui para arriba con él? No Ay, ¿tú no te acuerdas de nada? No, se me acuerda Ey, ¿por qué me pegas? Deja de pegarme ya No, que recuerdes Lo que pasa es que Timo Cuando yo estaba saliendo Él dijo que los iba a separar Me pareció escuchar eso No, yo no creo eso Pero es que el hijo del vecino es muy divertido Es muy buena persona Y él no es como su papá Entonces, yo, no sé Me llevo bien con él Y ya está, es un buen amigo Así como tú no eres Mala Pero a ti, a ti ¿A ti te parece lindo el vecino? El hijo del vecino Ah Pues sí Pero pues Normal ¿Te digo algo? ¿Qué? Más lindo soy yo Cocina, morita Bueno, co... Ok Ay, oye, Ali ¿Qué pasó, morita? No, si, es que falta algo No Yo no tengo hambre Ya comimos Estamos bien No, pero algo Eso no Bueno, no pasa nada Morita ¿Qué? ¿Qué? Pero yo siento que falta algo Algo falta No, yo no siento que falta nada Ah, te ha tocado el timbre Abre la puerta Apúrate, apúrate, apúrate Abre la puerta No, pues, abro yo Abro yo Apúrate, apúrate ¿Quién es? Hola Hola ¿Cómo estás? Eh, vecino Véngase aquí Sientes al lado mío ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho? ¿Qué haces por aquí? Cuéntenme Es que les quería contar algo Ajá Anoche en mi casa sucedieron cosas extrañas Oye, vecino, espérate Antes que nada ¿No te falta algo a ti? ¿No siente que te falta algo? No, yo no siento que me falta nada La verdad Ah, ok Pero bueno, a ver Sí, ¿qué cosas extrañas? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que anoche Escuché como unos gritos Y esta mañana también Unos gritos ¿Qué tú crees que puedas ir? ¡Morita! ¿Qué pasó, Ale? Esos gritos de quién pueden ser Oh, sí ¿Tú qué? Oye, hablando de gritos Personas perdidas Personas que no encontramos Y cosas extraviadas ¿Dónde está Timo? Timo, ¿dónde está? Ay, no, no, no Mis amigos están muy contentos con el vecinito Y no van a poder salvarme Pero este vecino siempre hace cosas raras Dice Ok, te voy a dejar entrar para que le digas Y al final termina encerrando a todos Porque siempre hace la misma estrategia No se renueva Recórcholis No, no hace nada este señor Oh, ay, no Hablando de Roma Llegué yo ¿Quién se asoma? Eh, ¿cómo la estás pasando aquí tú, niño? Yo la estoy pasando muy bien, señor Me dejaste en la mejor jaula que puedes usar Para yo escaparme en tu cara Aparte de tonto Eres un niño soñador Y a mí no me gustan los niños soñadores Porque se basan solamente en mentiras Y en cosas que hacen sus cabecitas Estás tonto, Timo Pero, ¿cómo te atreves de decir eso cuando escape? Le voy a decir a tu esposa A tu hijo A tu A todos los que te conocen Todos para que sepan quién eres tú ¡Tú! ¡Tú! ¡Ya te vas a dar cuenta! Timo, ya deja de decir tonterías Solamente pasaba a ver qué tal estás Ahora sí, me voy Adiós, Timo ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué? ¿Es que? A ver, tengo que escapar Tengo que escapar por aquí Por aquí no puedo Por aquí tampoco No, no puedo escapar Sin mis amigos No puedo hacer nada Aparte Morita Yo creo que se va a enamorar del vecinito Y se van a olvidar de mí Yo no puedo hacer nada Desde acá Cerrado Y eso fue lo que escuchamos anoche ¿En serio? ¿Eso fue lo que escucharon? Sí ¿Pero tú qué crees que sea? Pues la verdad no sé No sabes Podría haber sido un animal Morita ¿Qué? Morita ¿Qué? ¡Estimo! ¿Y si tú crees Tú crees que haya podido ser Un animal Pero de esos Que te pueden lastimar Yo creo que sí La verdad ¿Tú? ¿Pero qué crees ¿Qué animal crees que haya podido ser? ¿Y si te ataca cuando estás de noche? Ah, que va a ser un dinosaurio ¡No me peguen! Ah, perdón Pero no No creo que haya sido un dinosaurio No seas tonto Ah, un cocodrilo Oigan ¿No siente que falta algo? ¿Algo? Yo la verdad sí Se siente muy vacío esta casa Sí Alete El perrito Sí es cierto Es cierto Pero verdad ¿Dónde está? Oye, espérate ¿Cómo no te vas a acordar de Timo? ¿Dónde está Timo? Timo, ¿dónde está? No ha estado antes de que despertamos Acuérdate, no, un desayuno Y Timo come mucho ¿Dónde está? Tenemos que buscarlo Vamos a buscar en la casa Tú, vecino Ven, quédate conmigo Buscamos en el primer piso Tú buscas en el segundo piso Nos encontramos aquí dentro de cinco minutos Vale, vale, vale Vamos, vecino Ven, vamos Ven, ven Ven aquí ¿Dónde te vas? Tú vas a comer Ya estoy lleno ¿Pero dónde vamos a buscar a Timo? Aquí en el primer piso Revisa todo Revisa el inodoro Adentro ¿Hay algo? Reviso, reviso ¿Está Timo o no? No No está Timo No, no hay nada Te huele feo Pues sí que Ya lo ocupó ahí La última vez Aquí no hay nada Abajo de la mesa Tampoco Aquí tampoco ¿Qué tal que esté afuera? Ya que eres muy imperativo A ver, búscalo No, no te vas Yo no quiero salir No, yo no quiero salir No, ¿dónde está Timo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, oye, escúchame! No encontramos a Timo No sabemos dónde está Timo Morita, ven, Morita Ven, 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 ven ¿Qué? Yo que ya te llevo el vecino No vengas a... No, ya se ven Morita ¿Qué pasó? ¿Sabe yo dónde creo Que él puede estar? No En la casa del vecino ¿Tú crees que esté allí? La verdad yo sí creo que esté Porque pues ¿dónde más puede estar? Pero si está ahí ¿Cómo vamos a hacer para rescatarlo? Debe estar muriéndose de hambre Y debe estar con frío y triste Él es un soñador ¡Ale, Morita! Pero mi pregunta es ¿Cómo lo vamos a salvar Si tenemos al hijo acá? Sí, es cierto Ya sé Tú quédate con él Y yo voy a ir a buscarlo No, no, no Yo no me quedo Tú tienes que quedarte con él ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú te llevas mejor con él Pero, pero, pero escúchame Prometeme algo ¿Qué te prometo? Que vas a regresar Claro que lo haré, Morita Yo regresaré ¿Qué? ¡Ale, para dónde vas? ¿Ale, para dónde vas? Yo no voy a ningún lado Morita ¿Qué, qué, Pacho? ¿Qué, qué, qué? Morita Ya vengo, ya vengo Te prometo que vuelvo, Morita Ya vengo Está bien Pero, vuelve bien, por favor Sí, lo haré, lo haré Se fue Ojalá no le pase nada ¿Qué, Pacho? Ya que estamos solos Yo te quiero decir algo ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pasó? ¿Por qué se te escucha tan nervioso? Es que Es que Tú 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 Me gustas Tú Tú Tú